10 posibles beneficios de las manzanas para la salud. Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Manzanas son súper deliciosas y saludables. Hoy vamos a hablar de 10 beneficios que las manzanas aportan a la salud. Número 1. Mejora la salud neurológica. Las manzanas tienen un antioxidante llamado quercetina y ayuda a reducir la muerte celular causada por oxidación e inflamación de las neuronas. Eso es de acuerdo a la investigación llevada a cabo por esta persona y esta persona en la Universidad de Quebec. Número 2. Prevención de la demencia. Las manzanas pueden ayudar a proteger las neuronas contra la neurotoxicidad inducida por el estrés oxidativo, lo que podría disminuir el riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos, tales como la enfermedad de Alzheimer. Esto es de acuerdo con investigadores de la Universidad de Cornell. Número 3. Reducción de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Investigadores han encontrado que el consumo de manzanas se relaciona con un menor riesgo de derrame cerebral. Esto es de acuerdo a un estudio que involucró a 9,208 hombres y mujeres. En este estudio se demostró que aquellos que comían la mayor cantidad de manzanas durante un periodo de 28 años tenían el menor riesgo de accidente cerebrovascular. Número 4. Manzanas y el cáncer. Las manzanas son una de las frutas que tienen las mayores cantidades de antioxidantes. Y investigaciones muestran que los antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer. Especialmente el riesgo de contraer cáncer de pulmón es más baja, solo al comer manzanas. Se encontró que las personas que comen regularmente manzanas y cebollas redujeron su riesgo de cáncer de pulmón a la mitad. Esto es de acuerdo a un estudio realizado en Hawái. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer recomienda comer porciones de frutas y verduras y, desde luego, esto incluye manzanas. Número 5. Las manzanas y el cáncer de mama. Una manzana al día puede ayudar a prevenir cáncer de mama. Esto es basado en unos estudios realizados por este investigador. Número 6. Las manzanas te mantendrán lleno. El cuerpo toma más tiempo para digerir la fibra compleja, más que los materiales más simples, como el azúcar o los granos refinados. Las manzanas tienen fibra y por eso te hará sentir lleno por un buen tiempo. Comida que tiene al menos 3 gramos de fibra es una buena fuente de nutriente. La mayoría de las personas deben tratar de obtener alrededor de 25 a 40 gramos al día. Número 7. Manzanas y problemas respiratorios. Cinco o más manzanas a la semana se ha relacionado con una mejor función pulmonar. Muy probablemente debido a un antioxidante llamado quercetina, que se encuentra en la piel de las manzanas, así como en las cebollas y tomates. También un estudio del 2007 encontró que las mujeres que comen un montón de fruta tienen menos probabilidades de tener hijos con asma. Número 8. La cáscara de las manzanas tiene algo llamado ácido ursólico y este se ha relacionado con un menor riesgo de obesidad. Esto se debe a que aumenta la quema de calorías y también aumenta el músculo y la grasa marrón. Número 9. Las manzanas te podrían ayudar a vivir una vida larga. Un estudio reciente realizado en moscas de la fruta concluyó que el consumo de manzanas extendió la vida de los insectos en un 10% y también conservan su capacidad para permanecer activos. Moscas de la fruta se utilizan a menudo como un sustituto de los seres humanos en la investigación de la nutrición, ya que las moscas de la fruta y nosotros tenemos genéticamente similitudes, sobre todo la vulnerabilidad a enfermedades. Número 10. Las manzanas reducen el colesterol. Una manzana de tamaño regular tiene 5 gramos de fibra. Las manzanas son una de las mejores frutas con un montón de pectina. Esto es una fibra soluble que reduce el colesterol. Esta evita que el colesterol se acumule en el revestimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto reduce el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardíaca. Precauciones. Una precaución al comer manzanas es evitar las semillas. Las semillas de la manzana contienen cianuro, un potente veneno. Comer demasiadas semillas de manzana puede ser potencialmente fatal. Las semillas de las manzanas no deben de ser consumidas, incluso por las mascotas. Recuerda incluir manzanas en tu dieta y come porciones adecuadas de ellas. Si quieres suscribirte a este canal, puedes darle un clic aquí. Para ver más videos, puedes darle un clic aquí. Gracias por ver este video. Adiós.